Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta pesadilla de segunda división con el Leeds United. Vamos en la primera posición, pero de abajo para arriba. Entonces vamos al próximo partido que es el sábado 17 de septiembre con el Brinton & Hoff. Vamos nomás. ¿Qué tenemos que ganar amigos? Configuración del juego, creo que está aquí clase mundial y todo el cuento. A ver, configuración del juego. Legendario, legendario. Legendario pues amigos, siempre legendario. Jugar partido, ok. Ok. Van a jugar con un 4-1-3-1 creo, ¿no? 4-1-3-2. O algo así. Nosotros debemos salir de la última posición de la tabla, amigos. Y esto se nos viene complicado. Bueno, vamos nomás. En Power Championship. Entro en Leeds United. Quedamos con menos 15 y dos puntitos. Bien ganados los puntitos. Con dos empates a cero. 4-2-3-1. Jugamos nosotros. Y 4-1-3-2. Juegan los del Brinton. Nos fuimos entonces. Vamos, vamos. Apriete, apriete. La cuestión es que no sé cómo marcar con mi compañero. Eso es lo que no sé. Tenemos que salvarnos del descenso en las últimas posiciones, amigos. Si no, vamos a bajar a tercera. Y... Uy, pero cómo se la devuelve ahí mismo. Bien. Bien, vamos que vamos jugando de local, muchachos. Excelente. El Leeds, entonces... La cuestión es ir sumando, ¿eh? Como sea. Vamos, vamos, llegamos. La física es distinta, como les comenté. No lo vamos a venir a descubrir ahora este juego, ya que está a punto de aparecer el 13, ¿eh? Pero... Así es, en mi caso. Bien, ahí. Ahora me sale el nombre abajo. Leeds. Recordemos que le cambiamos eso. En fin. Excelente. Muy mal el paso ahí. Creo que le cambiaré a cómo estaba esto antes. Aunque ahí puede haber... Si están cansados los jugadores o no, ¿eh? Creo que esa es la barrita de poder. Y la barrita de cansancio. Vamos, vamos. Qué jodido, ¿eh? Uy. Qué jodido, ¿eh? Cómo me dan el toque. Uy. Bueno, nos hemos salvado el 1-0 en contra. Somos súper buenos, muchachos. Como equipo. Y el que lo conduce, también. Tengo como. Pero por... Ay, Dios mío. ¿Qué jodido, por qué no me ataca la jugada de ese? Joder. No sé cómo marcar todavía después de 6-7 partidos. No tengo idea cómo marcar, amigos. Vamos, Lonergan. Vecchio. Que va a recepcionar. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. No me crea nada por la banda. Pero cómo, muchachos. Híjola. No me gusta para nada correr detrás del balón todo el tiempo, ¿eh? Bien. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Creo que debemos controlar, controlar, controlar el balón primero. Vamos, vamos. Se va al saque lateral. Vamos, vamos. Apreta. Apreta, apreta. Vamos, muchachos. Pero por qué no sale el hijo de... Así no se puede, ¿eh? Si no marca nadie, muchachos. Si no marca nadie. Así no se puede. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Si no se va a demorcar, no le podemos pedir peras a la almohada. Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, muchachos. Síguela. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Joder. Bien. Bien, bien, bien. Por fin se fuimos. Se fuimos. Se fuimos de 2 a 0, ¿eh? Así no llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. Estamos destinados a descender, parece. Vamos, ganamos. Vamos, pasamos. Bueno, me jugué a la personal ahí. Que si yo creo que si pasaba el balón, iba a dar a cualquier parte menos a lo que yo me imaginaba que iba a hacer. Vamos, muchachos. Bueno. Oye, pero. Joder. ¡Ah, Dios mío! No tenemos nada que hacer aquí, parece. Creo que nos vamos devolviendo peso. Vamos a retirarnos en peso mejor. Bueno. Bueno, para variar, amigos, vamos perdiendo. Y como no soy de repetir ni siquiera jugar de nuevo a esto. Vamos a darle nada más. Hasta que salga por fin algo. Hasta que aprenda a jugar esto. Hasta que tenga la sensibilidad suficiente, amigos. Para saber cómo se ocupa esto. Bien, bien. Es Norbo. O D. White Vamos, White Vamos, White Somos nosotros, ¿no? Sí Vamos, muchachos Empatamos No sé cómo, pero empatamos Vamos, que empatamos Oye, pero Dejame pasar Bien, 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 bien Ahí quitamos, no creo que hay que estarmar el tuvaro El quito, ¿eh? Uy Jajaja Qué jugoso Bueno, esto tienen que estar disfrutando Todos los que me vengan a ganar en el peso Ahora me están disfrutando Me están disfrutando yendo perder En el FIFA Yendo a perder Todo el tiempo No hemos ganado ningún partido, amigos Cuando ganemos un partido, creo que Vamos a hacer una fiesta Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Lua, lua Creo que vamos a tener que practicar un poquito más para esto, ¿no? Jajaja Parada de celebrar, hijo de No me haga la burla Vamos, muchachos Housen Clayton Núñez No sale los tequitos aquí, ¿eh? Ey, ¿por qué lo soltaste? Bien Bien No hay que soltarlo Calderón Get out of fear Bueno Hay que jugar desenfadado esto Si no nos hacen más goles Hay que aceptar la realidad Nada más, amigos Uy Están jugando en la segunda edición merecidamente Y no voy a jugar con el Barcelona ni en Real para ganar, ¿eh? Uy Fuera de juego Fuera, fuera de juego Esto que cortó White Muñez Bien Vale Ahí no pudo El 10 Deletes Que hijo Creo que tendré que Ver algún tutorial de esto, ¿eh? Jaja De cómo marcar De cómo Posicionar a la gente en la cancha Pero va para el otro lado Hijo La gran chingada ¿Por qué no me tiras la banda? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no hace lo que yo quiero? Vamos, pasalo Pásalo, 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 pásalo Pícate, pícate Pícate, pícate Pícate, pícate Uy Le pico los talones de ahí, ¿eh? El 9 Ey, pero cómo Es que no queda nada, amigos No regalemos otro gol más Qué sufrimiento, amigos Qué sufrimiento Bueno Si parece que no nos salvamos, ¿no? Y no puede ser No hemos salvado del tercero, amigos Jugando de local Creo que vamos a tener que ir a grabar la visita No, es que se puede Volveremos a la configuración anterior esa de ¿Cómo era? De los nombres Sobre el jugador Ey, pero cómo pasan tan fácil, ¿eh? Afortunadamente Liss Esto se ha terminado 2-0, ¿eh? Así no llegamos a ni una parte, amigos A los 35 y 65 Los goles del partido En Pro Championship Y vamos entonces Más últimos que en la fecha pasada Avanzar nada más Gracias por ver el video